Inspiran tus palabras y mi caso está en tu piel Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi delito Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer, valió la pena, lo que era necesario para contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu manera Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena Baila, 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 baila Héctor Baila, 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 baila Y me digo que valió la pena Te bailo a mí Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento No tenemos más nada Creo que no se puede hacer mucho más No, 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 no Algo, algo, necesitamos un remate Sí, sí, no, eso sí nada más pensé que fue en la figura después del baile baile te montaron ya coreografía establecida pero si vamos a ver evidentemente bailar mucho baile seguramente el final es lo único que no porque ésta sigue siendo un poquito brusco cierto no lo siente un poquito estamos estamos está un poco a brusco y pimpin cuando te adosó no hacerte esto eso no es esa es la pista es la magia mirándote a los ojos Adiós. Contigo amor, tú eres una bendición, hasta ahora si la vida de tu namoneta Es porque esta vez tan para un día, pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Que era necesario para contigo amor, tú eres una bendición ¿Qué hago aquí? ¿Arriba con él o abajo? Arriba, arriba, yo que si arriba Arriba, arriba o abajo, arriba Ven, a la pena, es necesario para contigo amor, tú eres una bendición Y tú la venena, está para vivirla, pero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Y yo que soy de la pena, tú eres una bendición Porqueп Charlotte, 11.3.9.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.10. Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento ¡Valeo la pena! ¡Valeo la pena! ¿Puede ser algo? Es el té, es... ¿En qué momento lo agarramos? Perfecto ¿En qué momento? Me gusta cantar también ¿En qué momento lo agarramos? Eso es lo que necesito que... ¡Valeo la pena! Justo cuando cambia... ¡Valeo la pena! Cuando cambiamos al... No lo tengo... No... Profe, no... No, no, no... No porque los remates de la percusión están extraños ahí No es que no son los... Los originales Ajá Tiene que marcármelo... Bueno, no lo ubico No tiene que ser... Ya se lo pongo Ay, es que... Es... Es una bronca delan... ¿Quieres adelantarle tantito o... Regresarle tantito? Esa es la pista Vamos al final Esa es la parte de los peregones Esa es la parte de los peregones Esa es la parte de los peregones... Esa es la parte de los peregones... Esa es la parte de los peregones... Termina los repiquen... Pasada acá... ¿Vio? Es que déjame ver si lo podemos poner... Un poquito después ese remate... Para terminar con la voz... Primero es que la salsa no es... No se cuenta... No tiene la cuenta... No tiene la cuenta... Normal... No tiene la cuenta... ... pero las gelas... No tiene... Es algo... No tiene la cuenta... No hay... Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¿Qué? Marera plena A lo mejor puedes alargarla A lo mejor puedo alargarla Pero si la caída Armónicamente lógica Es ahí Donde lo hice Y nada más es cuestión de mantener la nota Sí, pero no, hay que retrasarlo un poquito Usted le dijo un poquito más adelante Sí, yo creo que podemos aguantar Y que se acabe la música Y todavía podemos seguir nosotros ahí Ok, buena idea Esa es la que suena más fea la pista Está muy claro, ¿no? No se siente el bajo Una más, una más Esa Mirándote a los ojos se responden mis porqués Inspiran tus palabras y mi casa está en tu piel que tierno amor Mi devoción Viviste a ser mi red Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Mujer Vale la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Viendo las horas y la vida No sé si la vida es una pena Y la vida es una pena Están para vivir en tu mano Que va a tu manera Enhorabuena Que vale la pena estar contigo Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción Te digo que va a estar contigo Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujer! ¡Cuál es la pena! Creo que cierra bien así Porque cierra es espectacular Cierra, cierra Cierra sensacional ¿Qué nota es? Es un la Es un la No tiene bronca Creo que la semana pasada hasta más arriba llegamos Sí, estamos en un do la semana pasada Exactamente Entonces creo que está bastante confortable para darla Tú no tienes ninguna bronca para dar esa nota La rematamos así La rematamos así, dejamos No se te olviden nada más Esta canción es para estarla gozando todo el tiempo Sí, es verdad Hay que cantar un fraseo Fraseo, ajá Cuando suelten a bailar, sí a bailar Pero mucha sonrisa Mucha sonrisa en la canción Siempre Es una salsa Eso es lo que estoy practicando mucho Bueno, pero es que se alegra solo Vale, la letra sola Exacto Vale una pena Está bonito y bien A ver, me gustó ese final Está bueno, perfecto Me gusta ¿Otra vez? Le boté la figura esa Así, no sé Wow, qué horrible Como me afectó el humo Y ahí era Como de anoche Ahí es Horrible Estoy como Como si hubiese estaba metido en una discoteca Vale No, esa era muy bonita Era demasiado bajo para hacer realidad Mirándote a los ojos Se responde mis porqués Me inspira en tus palabras Y mi casa está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de ti la dole Están para vivirla pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de ti la dole Están para vivirla pero a tu manera Y enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Están para vivirla porque tú eres una bendición Yo tengo duro de mi devoción Yo tengo duro de mi devoción Tú eres una bendición Valió la pena Están contigo Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Valió la pena Están para vivirla Están para vivirla Tú imagínate Estoy dando vuelta A una bailarina Estoy bailando Ajá Y Estoy en pleno baile No, no A menos que tuviera Ya además Hay un momento En donde No sé qué tal te va a llegar Si estás con el pedestal Ah no, pero ahí no Ya no estoy en el pedestal Ahí ya no estás en el pedestal Sí, cuando me moví Fue porque ahí Lo saco Y me dio la No, pero antes de eso todavía Mira, deja Mujer No valió la pena Exactamente Estoy bien, estoy bien Exactamente O sea, nada más que tires del pedestal Y que Sí, 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 estoy bien Estoy tirando el pedestal He hecho Ajá Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Tú eres una bendición Exacto Las horas y la vida De tu labo nena Están para vivirla Espero a tu manera Exacto Utilízalo como una herramienta Sí, claro En ese momento Para que tengas En tu performance Tanto momentos En donde puedas estar Con las manos De hecho está montada así Interpretando Con el pedestal fijo De repente lo agarras Regresas A hacer tu performance De hecho el primer coro Lo vamos a Yo creo que no Más 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 Y después Empezamos Más saboroso En acá La segunda vuelta del coro Es que empezamos a movernos pies Porque después Es que viene todo el baile Y después tomas el micro Y ahí se vamos a bailar Exacto Y vámonos A cantar cuando hay que cantar Y vámonos para el monte Vámonos para el monte A cantar cuando hay que cantar Exactamente Y a bailar cuando hay que bailar Sí, creo que Creo que está más o menos claro Lo de Sí, sí, sí Lo que hay que hacer Yo creo que va a ser un buen número Me hace un buen número Ok Hay que Métele Métele ¿Cómo lo sientes? Yo lo siento bien No, pero ya Ese final me gustó mucho Pero creo que Bueno, no Brilla Y terminamos allá arriba Exactamente El cabra con mucha energía Yo creo que sí Y la figura del medio Está bonita Lo de latino Pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa no 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 que estuvo no 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 la afinación que no te voy a sacar a bajista de afinación porque se les ha dado la nota sí la última ese es un sol la si la sol sí porque como son notas largas en la nota te quedas todo el tiempo ahí y entonces es así de ay híjole nada más hay que resolverla bien bien preciso mañana la practicamos el sábado también y mañana seguramente vamos a tener ensayo general seguramente y si no pero no es culpa mía producción no es culpa mía fue culpa del humo es que yo estaba bien ayer canté trata de hablar lo menos posible estaba en silencio así como la semana pasada que te reservaste mucho sí este es que ayer sí que fue que fue eso era el volumen de que ay este poco de humo me afectó me afectó me afectó me afectó me descanso me descanso pero espero que mañana ya esté bueno debería estar bien llamada pero qué bueno que checamos estos detalles que sea falta ahí y ya para terminar de redondear ese y lo que usted va a darle vuelta a la cabeza porque va a estar ahí amarradito al tiempo y ¿la pista va a ser otro FM disco? sí sí la están haciendo ¿cuándo llegará a nuestras manos? eh ¿cuándo llega a nuestras manos? el plan es que mañana en el ensayo general ya esté o sea que no vamos a poder ensayar mmm ojalá puede estar hoy en alguna hora del si porque a mí me lo volvieron esto hoy o sea ayer se lo llevaron o no me lo volvieron sino hasta hoy entonces apenas hoy has estado y luego será tu no se fue yo se lo volvió se lo volvió ayer de volverme en el revés pero estoy bien estoy bien estoy bien creo que tienes claro tienes claro lo que hay que hacer totalmente te sale muy natural la salsa me sale super natural muy natural no y aparte que tengo esa espina usted no se acuerda lo que me pasó con la que tengo esa espina me la voy a sacar bien sacada ¿con qué canción fue? a puro olor a puro olor a puro olor los coros se fueron los coros estaban en vivo vida la banda se adelantó y se atrasó cuatro veces las dos cosas pasaron terminó la canción de memoria de hecho ah si la terminé de memoria los coros entraron en otro momento no 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 entraron imagínese que no estén lo que sea si los coros no están no tienen referencia del tiempo claro entonces ya me acordé la terminé de memoria de hecho lo que hice fue el cuero que hice así hoy no 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 sé cómo la terminé la terminé bien ya me acordé ese concierto fue justo una semana antes de que yo entrara aquí mmm ese concierto yo estuve ahí en el foro pero estuve en gradas estuve viendo el concierto desde las gradas los coros se fueron a cenar que incluso me acuerdo que que por eso charlie charlie hizo la aclaración en ese momento el director se paró ajá y dijo si aquí pasó algo ya me acordé de ese tec por supuesto que me acuerdo si la banda se retrasó porque bueno que te puedes sacar tienes la oportunidad de sacarte la espina eso lo voy a hacer ahora va a ser con pista y con los coros grabados no nadie se va a ir a su casa o sea nada no hay de que no entraron si no es que no no sonaron se fueron yo que pum el vacío yo y la banda la banda arrancó se cambiaba el tiempo y yo me enganchaba y cambiaba el tiempo y yo me enganchaba la ventaja de la pista es que la pista no se equivoca no 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 siempre es igual por eso me lo voy a sacar mientras tengas bien presente como es la pista me voy a sacar la espina pero bien ya todo depende de ti bien sacada me lo voy a sacar bien tu Ronald gracias profe en la tarde te van a montar coreografía verdad si toda la tarde es baile por eso que quiero menos mas que no Dios sabe lo que hace es perfecto nos vimos ahorita y fue perfecto perfecto porque ya tienes claro que es lo que hay que hacer entonces ya hay que adaptar el baile a todo lo que tienes que hacer cantar papá tengo que practicar todo lo que es baile todo el día de hoy así que esto fue perfecto perfecto mañana mañana ya vamos no es que bueno fíjate como dices por algo Dios ha comado las cosas Dios ha comado las cosas perfecto mhm 3 5 6 7 8 6 7 8 9 10 10 11 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15